Esperadlo, ¿eh? Eso, ¿eh? Vamos a tanto, vamos a tanto, ¿eh? Menospa, un poquito más, Saavedra. Bueno, Saavedra. Sigo a tu lado, como siempre, pa' escuchar lo que tú quieras decir, lo que tú quieras contar. Desahogar tu alma, limpiarla y dejarla otra vez encadenada, esa historia que te mata. Sigo a tu lado, confidente fiel del dolor de tu piel, de las heridas y el porqué. No puedes soltar la cruz de esa historia que te mata, no puedes limpiar tu alma mientras la tengas callada. ¿Por qué no rompes de una vez las cadenas que te atan a su piel? Serás libre de la condena y las penas, aunque en su día fuera tu vida entera. No te echa amato, no te echa que destruya, no te echa queential quando las ganas de vivir. No te echa amato, no te echa queential cuando las ganas de vivir. Sigo a tu lado rompiendo tu soledad En tus noches de papel, en tus noches de ansiedad No te sirve ni un consuelo, no te sirve ver el fuego Que crece día a día por no cerrar el juego Sigo a tu lado, confidente fiel de tu vida del revés De tus te quiero sin fe, no sabes cómo hacer Pa' romper de una vez el sonido de tus pies ¿Por qué no rompes de una vez las cadenas que te atan a su piel? Serás libre de la condena y las penas aunque en su día fuera tu vida entera No te eches a matar, no te eches a destruir, no te eches a quitando las ganas de revivir No te eches a matar, no te eches a destruir, no te eches a destruir, no te eches a quitando las ganas de revivir Te está matando Te está matando No te estás matando, no te estás metrategando, te estás quitando las ganas de vivir. Te está matando, te está destrozando, te está quitando las ganas Sigo a tu lado como siempre pa' escuchar Sigo a tu lado rompiendo tu soledad Te está tranquilo, te está matando las ganas